A ver, a ver, parece que ha vuelto a pasar, parece que ha vuelto a pasar Voy a ver agua, ¿vale? A ver, y vamos a hablar del tema de Lando Norris, ¿vale? En este momento, porque me apetecía comentarlo, lo podemos comentar después Pero quiero hablar de esto que me acabáis de pasar, ¿vale? Como sabéis, hace probablemente ya dos semanas, la FIA anunció que equipos habían saltado el límite presupuestario en el año 2021 Y, bueno, pues salió que Red Bull había excedido este límite presupuestario, ¿vale? No se hablaba exactamente de cifras, pero se hablaba de que de esos 145 millones de dólares habían excedido, pues, un porcentaje No se sabe cuánto de manera oficial, se ha hablado mucho de que si un 5%, casita, no sé qué Pero oficialmente no se sabe nada Entonces, yo de verdad que no me gustaría convertir este canal de Twitch ni mi canal de YouTube en un monotema de La FIA no da una No me gusta hacerlo porque no me gusta criticar Es súper útil criticar para adquirir números en Internet Pero a mí no me gusta solo criticar Pero yo leo esto Que acabo de leer de Andrew Benson, que es Un periodista muy cercano A la Fórmula 1, vaya, o sea, el jefe de deporte de Fórmula 1 De la BBC, para os hay que decir Uno de los periodistas que más información manejan Aunque esto no vaya acompañado de un comunicado en este tweet No me cabe duda de que ese comunicado existe y de que esto es totalmente cierto ¿Os acordáis que en el año 2019, a finales, en la pretemporada 2020, si no recuerdo mal Eh... Se anunció aquella famosa investigación sobre el motor de Ferrari Que resultó en un Hemos llegado a un acuerdo con Ferrari ¿Vale? Secreto Sobre ese motor ¿Vale? Y esto queda en privado Ya está, hemos investigado este motor No podemos demostrar que es legal ni que es ilegal Hemos llegado a un acuerdo secreto con Ferrari Mágicamente Ferrari en 2020 tuvo el peor rendimiento de su historia Y en 2021 Pues volvió ya un poquito Al camino de... No de la victoria, porque no llegó a conseguirla en 2021 Pero ya sí en 2022 ¿Vale? Entonces Esto a todos nos pareció un escándalo Porque yo lo comentaba el otro día con Javi de broma en el bolidos Yo comenté de broma Que prefiero que directamente me mientan a la cara O no me cuenten nada de estas cosas A que den un ejemplo de falsa transparencia A mí, que se rían de mí, me sienta muy mal Prefiero que la FIA diga No os vamos a contar nada porque no nos da la gana A que hagan esto La FIA le ha hecho una oferta a Red Bull Es que cuidado Es que cuidado Le ha hecho una oferta Es decir Red Bull ha cometido una ilegalidad Más o menos grave Esto es otro debate Pero Red Bull ha cometido una ilegalidad Y la FIA le ha hecho una oferta En acuerdo de incumplimiento aceptado Como... Le ha hecho como una oferta para que acepten Que ellos han incumplido Ese... Ese... Ese acuerdo De... El límite presupuestario ¿Vale? El cost cap Los detalles Junto a... Bueno, tenéis el español debajo ¿Vale? Por si no queréis liaros Los detalles Junto con todos los asuntos relativos A este tema Son confidenciales Por el momento Este for now Ya os digo yo Que va a ser forever Salvo que se filtre Que lo dudo Este for now Va a ser forever Esto es una carta De la FIA Diciendo Si aceptáis Que os habéis saltado El límite presupuestario Vuestra sanción Que ya veremos Cual es Es menor Que si no lo aceptáis Investigamos Y descubrimos De otra manera O nos cercioramos más De que habéis incumplido El límite presupuestario Ahora Red Bull Tiene que decidir Si aceptar esto O Eh Poner una reclamación ¿No? Es decir ¿Vale? Recapitulamos Recapitulamos La FIA Hace sus Sus excels Y ve Que Red Bull Ha gastado más de la cuenta Y le dice a Red Bull Habéis gastado más de la cuenta Y Red Bull Y Red Bull dice De manera oficial No Red Bull le dice Red Bull dice No No hemos hecho eso Porque Red Bull La versión oficial Es que esto no es verdad Que esto no es verdad Que esos gastos No estaban dentro Del límite presupuestario Obviamente Van a intentar Defender su inocencia De todas maneras posibles No van a decir Pues si nos lo hemos saltado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Helmut Marco En una rueda de prensa Con el micrófono Diciendo Si nos lo hemos saltado ¿Qué pasa? Gafas ¿No? Le coge a Andrew Berser Y le dice ¿Qué pasa Calvo? Nos lo hemos saltado ¿No vas a hacer algo? No ¿Vale? Obviamente no La versión oficial es Ellos no han excedido este gasto Y en el caso De que se descubra Que lo han excedido Pues van a decir Que no Que era una partida presupuestaria Que no era otra cosa Ahí no sabíamos Ahí no sabíamos ¿Vale? Es decir Llega un acuerdo Y esto es Una carta de la Fórmula 1 O de la FIA Perdón Que les dice ¿Reconocéis el hecho De que os habéis saltado El límite? Es decir Ellos ya lo saben Porque si no No harían el anuncio Que hicieron Es decir No era una acusación Era una afirmación Lo de la FIA Estos equipos Han cumplido el límite presupuestario Aston Martin Ha fallado en el procedimiento Pero lo ha ajustado Y Red Bull No se ha ajustado Esto es un Comunicado de la FIA No es un Sospechamos De que igual Red Bull No Ellos ya han dicho Que sí Entonces ahora ¿Qué tiene que aceptar Red Bull? Imagino que lo que tiene que aceptar es Si reconocéis Públicamente Que habéis excedido Este límite presupuestario Y os comprometéis A no volver a hacerlo Imagino ¿Vale? Que es lo que tendría sentido La sanción La sanción En lugar de ser X Es X menos Y Es lo lógico Es lo que yo entiendo Pero lo que voy es ¿Por qué tienes que negociar Con un equipo Que ha incumplido El reglamento? Bueno Ya os digo yo Os hago la pregunta Y os hago la respuesta Tienes que negociar Con un equipo Que ha incumplido El reglamento Porque antes De empezar La temporada El año pasado Y esta No se sabe Cual es la sanción Aplicable A incumplir Esta norma Del reglamento Entonces tienes que negociar Tienes que negociar Oye Que os parece bien Red Bull Que os parece bien 5 puntos menos Del mundial de constructores Del año pasado Una multita De 2 millones Un poquito menos De túnel de viento Para 2023 Que os parece bien Vamos a negociarlo Porque como no Había sanción O esta de antes Van a llegar A ver A ver que acuerdo Llegan A ver que acuerdo Llegan Evidentemente En Red Bull Saben que se han saltado El reglamento Tontos no son Y ahora Yo creo que lo que harán Y lo que pasará Es que aceptarán esto Vale De manera privada Y llegarán A una sanción Que al menos Me gustaría conocer No se si nos llegarán A decir los detalles De cuantos han saltado El reglamento De cuanta ventaja Competitiva han conseguido Pero espero Que lo que es La sanción La terminemos Conociendo Espero que se sepa Que Red Bull Ha visto reducida Su número Su número de horas De túnel de viento Para 2023 En un 50% Me lo invento O que se sepa Si Red Bull Ha tenido Una sanción económica De Invento 8 millones de euros Lo que sea Si Le quitan Punto Del campeonato A Max Verstappen Y descalifican Al equipo Y al piloto Vale A los dos pilotos Esto no va a pasar Ya lo digo yo Pero que lo digan Y que se sepa Porque imagino Que a lo mejor A lo mejor Si coge Red Bull Y acepta este acuerdo Y este acuerdo son Me lo invento Vale 2 millones de euros A lo mejor Ferrari para 2023 Y Mercedes para 2023 Dicen Con que saltarme El límite Presupuestario Solo de un millón De euros más ¿No? Pa'lante Pa'lante ¿Qué harán? ¿Qué harán? Harán La ratonada De Anunciar una sanción Es que me jugaría Un brazo Económica Red Bull Por esto Y decir que Ey Cuidado Que el año que viene La sanción ya es deportiva Entonces ¿Qué va a hacer Red Bull? Ser los más listos De la clase otra vez Y aprovecharse Del bug Del reglamento Todo esto no es oficial Lo que estoy diciendo ahora ¿Vale? Pero esto huele A acuerdo secreto Esto pinta igual de mal Que lo de Ferrari En 2019 Con la FIA Esto es un insulto Al aficionado Esto es un insulto Al aficionado Esto es reírse Al aficionado Con la falsa transparencia Repito Prefiero Nada 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 Cero de transparencia A esto Lo prefiero Pero me temo Que no vamos a tener Nada de transparencia O sea que Vamos a seguir sufriendo Esta falsa transparencia De Si, si Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro No saben que van a hacer Porque no está detallado En el reglamento Porque todo está mal Y sé que lo he dicho Muchas veces Y no son suficientes Todo está mal Respecto a la norma Del límite presupuestario La norma del límite presupuestario Fue un mensaje De marketing Que quiso lanzarnos La Fórmula 1 Para ilusionarnos De cara al reglamento De 2022 De 2021 En su día Que luego pasaría 2022 Es más marketing Que norma Era un marketing Para intentar Convencer a los chavales Que no se habían terminado De enganchar a la Fórmula 1 De que la igualdad Entre coches Iba a ser la mayor posible Desde nunca De que casi cualquier coche Te iba a poder ganar Cualquier carrera Porque nadie Ni los más ricos Iban a poder gastar Más dinero que el resto Y esto Que se veía a venir Que era mentira Es mentira Y ahora vamos a ver Si realmente Esto era más Que una maniobra De marketing Que sanción Le cae a Red Bull Porque si a Red Bull Le cae Una sanción económica Se confirmará Que era Solo marketing Porque si tu sanción A un equipo Que incumple El límite presupuestario Porque tiene dinero Para permitirse hacerlo Es Sancionarle Pagando más dinero Claramente La brecha De entre los más pobres Y los más ricos No la está reduciendo No la está reduciendo Ni un poco Que ya hasta que Esto pasa en los negocios Esto pasa en los negocios Muchas empresas textiles Prefieren pagar Multas económicas Millonarias Por contaminar Que tomar medidas Para reducir la contaminación Porque le sale más rentable Económicamente Pasará lo mismo Pasará exactamente lo mismo Veo que habéis hecho Una encuesta por aquí Por el chat Que sanción merece Red Bull Descalificación Pilotos más constructores Descalificación Constructores Peor rendimiento 20-24 Multazo Ganará descalificación Pilotos constructores Yo no sé cuál ganaría Sin saber detalles Me cuesta mucho pronunciarme Sin saber cuántos Han extendido el reglamento Cuesta Cuesta explicarme Pero lo que sí que tengo claro Es que no habiendo dicho Antes de que pasara Que ibas a hacer Cualquier decisión que tomes No es No es correcta Y esto amigos Huele a Huele a A lo que os comentaba Huele a Improvisar A improvisar Y a ver Con quién nos cargamos Lo menos posible El espectáculo Con qué se nos echan menos Los fans encima Con qué se nos echan menos Red Bull encima Que Red Bull Tiene poder Desde luego En dirección de carrera Estoy mirando Por si acaso Viera el comunicado De la FIA Pero Pero no lo veo No No lo veo A ver A ver No, no veo nada más Amigos Si me parece algo más Os lo cuento Pero bueno En fin Que veremos Qué pasa con Red Bull Por el momento Acuerdo secreto Acuerdo secreto Con Red Bull Y la FIA Si lo acepta Red Bull Pues Multa que Espero que no sea Tan secreta Y mientras Nos seguirán queriendo Vender La FIA Que es un organismo Transparento Cuando No lo es Es lo que hay Amigos La Fórmula 1 Mi competición favorita A pesar de todo No lo veo No lo veo No lo veo